Música Después de un recorrido de una hora, aproximadamente desde el Hotel Las Bailarinas Llegamos a Salento en el Quindío y llegamos a almorzar Y nos recomendaron este lugar Shalem Restaurante Bar Bueno, aquí les quiero aclarar una cosa En el primer piso, cuando ustedes ingresan aparece el restaurante Shalem En el segundo piso, cuando ustedes suben, encuentran el Renacer Que es un lugar para que te puedas tomar un café Y acá mismo, pero en el sótano, encuentras un lugar que se llama El Buque Que es más estilo bar Música 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 Y café. Y café. Y café. Y café. Mañana les muestro una foto del lugar que ya está oscuro y les voy a dejar la información de este lugar donde nos vamos a hospedar. Muy lindo. Las camas súper cómodas. Los colchones perfectos están. Todo muy limpio, súper aseado, con una muy buena conexión de red wifi. No es en Salento, es en la vía Salento al Valle del Cocora. La verdad está muy bonito. Sé que es una opción excelente porque no están en Salento. Pues hay más personas, hay más bulla, aquí hay más descanso, es mucho más tranquilo. Bueno y para aprovechar el lugar vamos a intentar hacer una fogata. Aquí encontramos la leña. Vamos a ver cómo nos las llevamos. Vamos a hacer una bolsa y más. Y este lugar tiene ya... Aquí un punto adecuado para hacer la fogata, que es acá. Vamos a hacerlo aquí a ver qué tal. Bueno, ¿qué hay para hacer en Salento? Hay mucho por hacer. Lo primero es que en Salento es un lugar muy chévere para disfrutar de su gastronomía. Y también comprar artesanías. Hay muchas variedades, entonces pueden aprovechar el tiempo para que busquen cuál es el mejor lugar. Y qué es lo que más les gusta. El sonido que nos levantó esta mañana fue este, que es el de los pajaritos y el sonido del río. Ustedes vieron en el video anterior que estábamos hospedándonos en un hotel completamente diferente. Un hotel con muchas actividades para realizar. Un hotel muy chévere que es el hotel de las bailarinas. Hay mucho por hacer, es muy rico. Pero este lugar es un lugar completamente distinto. Es un lugar donde estás solo, estás tranquilo. No hay bulla, no hay ruido, no hay carros. Y esto nos hace mucha, mucha falta. Yo pienso que nosotros tenemos que buscar espacios, momentos, lugares que nos hagan sentir que tenemos que liberarnos. Liberarnos de la presión que estamos viviendo, del corre-corre, del afán en el que estamos. Porque siento que vivimos todos en un afán impresionante. Hoy en día las empresas te piden llevar la camiseta bien puesta y no te piden dar el 100. Te piden dar el 200, el 300, que tienes que retarte, que tienes que dar lo mejor siempre, que tienes que dar más. Si hoy dice el 150, todavía tienes que dar el 200. Y es un tema de presión que creo que está haciendo mucho daño y está enfermando a las personas. Adicionar el corre-corre, el afán de la vida, el tener, el conseguir, el mejor cargo, el mejor sueldo, la mejor empresa, la mejor carrera. Siento que vivimos en una competencia, inclusive tanto hombres como mujeres, por buscar o encontrar a ver quién es el mejor, quién está por encima de quién. Y creo que este no es el punto. Creo que hemos perdido el enfoque y creo que eso mismo es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy en día. Tantas situaciones por depresión, tanta ansiedad, tantas enfermedades de salud mental, que a pesar de que es tan serio el tema, hoy en día solo quien va a una clínica por esos temas son los que realmente le prestan atención. Debemos ser un poco más conscientes de eso y buscar lugares como estos o buscar nosotros qué es lo que nos puede desconectarnos de este mundo que estamos viviendo. Descargarnos de tanta presión, descargarnos de tanta ansiedad, de tanto corre-corre. Y que nos permita liberarnos, estar más tranquilos, estar más conectados con nosotros mismos. La lucha que tenemos nosotros, creemos que es contra los demás, creo que la lucha más grande la tenemos contra nosotros mismos. Creo que nuestro peor enemigo está aquí, en nuestra cabeza. Yo espero que ustedes primero encuentren paz en su corazón, que creo que es algo que hoy en día escasea en la mayoría. Y creo que esa paz solamente la puede dar Dios, nadie más. Segundo, dejar de correr tanto, dejar de... no dejar que esta situación nos siga llevando como nos lleva. Creo que es momento de parar. Aquí estamos a dos minutos de la carretera principal. En esa zona colocaron algo para los niños y hay varios árboles brutales. Aquí fue donde hicimos la fogata anoche. Y aquí es el barbecue, las mesitas, el mesón, el restructivo mesón. Aquí está el asador, aquí hay carbón. Este es un fogón de leña. La casa tiene tres habitaciones. Las tres habitaciones tienen entre cuatro y cinco camas, más o menos. Creo que la capacidad de este lugar es para 18 personas. Aquí incluyen el desayuno. Es un desayuno muy colombiano. Huevos o cacerola o revueltos. Chocolate, fruta, queso, pan. El lugar cuenta con su respectivo televisor en cada cuarto. En la sala también tiene su televisor. Una red de Wi-Fi muy estable. También tienen un equipo de sonido con sus discos inclusive. Tienen discos aquí para, por si quieres, escuchar un rato músico. Tienen discos aquí para, por si quieres, escuchar un rato músico. Si nunca han montado a caballo de pronto y montan por primera vez y cogen una pendiente como esta, para que no se compliquen. Estiren los pies hacia adelante. Y inclinan el cuerpo hacia atrás. Y listo. No le, la rienda del caballo no la, no la, no la tiemblan, la dejan. Para que él vaya tranquilo mientras que va bajando. Miren, este recorrido normalmente se puede hacer a pie. Pero como se pueden dar cuenta. Tienes que venir con botas de caucho. O pues alquilar un caballo. Pero como les digo, recomendación. Recomendación. Miren muy bien los caballos que van a alquilar. Que estén en buenas condiciones. Que ustedes los vean gorditos, repuestos. Porque hay en algunas partes donde los caballos sí se ven flacos. Realmente en el aspecto del caballo se conoce si realmente ha estado, si es bien cuidado. O hasta es maltratado. Entonces, fíjense muy bien. Es el momento de tomar una decisión, de hacer un recorrido. Entonces, en subida, el cuerpo hacia adelante. El caballo no sube tan cargado. Sí. Es súper lindo. Excelente, gitano. Muy bien. Muy bien, gitano. Excelente. Muy buen caballo. Excelente. Pero las vistas son... Muy bien. Muy bien. Las vistas por acá son muy bonitas Traten de designar el tiempo Si vienes a caballo Llegas a un punto Te dejan a caballo Y ahí te dan unos 20 minutos Media hora Para que puedas Subir, hacer las tomas Pero más que hacer las tomas Disfrutar de las vistas ¿Cómo está? Bien amigo, bien Vamos a ver que hay por acá arriba Aquí sí hace un ejercicio de piernas ¿Y de glúteos? Hola Ajá También Vale la pena Miren Miren ustedes Miren 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 en esos climas de invierno tener que venir con mucho cuidado y tener también los zapatos adecuados ya he visto varios caerse estaba de vertigo que va a dar con mucho cuidado porque la bajada si está no sé si en cámara se vea pero es bastante inclinada este sitio es muy bonito es muy chévere es muy fresquito hoy afortunadamente a pesar de que ha hecho invierno hoy no nos ha llovido entonces hemos podido aprovechar todo este lugar a veces es difícil a veces es difícil hacerse tomas porque a pesar de que estamos en temporada baja siempre hay personas en los puntos pero más que venir a hacer tomas o a hacerse fotos es disfrutar un poco más del paisaje de lo que puedes encontrar aquí de la naturaleza de lo que ofrece el valle del cocora de su flor y su fauna de su flor y sufrir Gracias.